El paso de los años y los daños estructurales ocasionados por el terremoto del 27F obligó a la demolición del antiguo cuartel de la Policía de Investigaciones de Temuco. En este mismo lugar se instaló la primera piedra de lo que serán las nuevas dependencias, una obra de más de 11.000 metros cuadrados. La idea es subir los estándares de la infraestructura de la región para que las instituciones puedan hacer mejor su trabajo. En este caso la Policía de Investigaciones tiene un rol fundamental en la investigación de los delitos. Más de 12.300 millones de pesos fueron destinados para levantar el nuevo edificio institucional, el que tendrá capacidad para cerca de 500 funcionarios con posibilidad de ampliarse dentro de algunos años. El edificio que aquí se construye es con todos los estándares que se requiere una policía profesional mirado hacia el futuro, 40, 50 años, con una capacidad para muchos más funcionarios de los que hay hoy día. De esa forma vamos a poder crear nuevas unidades que requiere esta región. El proyecto, además de una reestructuración total del cuartel, el que tendrá siete niveles, dos subterráneos, modernas salas, todas ellas con eficiencia energética, también contempla la remodelación del Laboratorio de Criminalística Regional. En tanto, los funcionarios han tenido que adecuarse mientras esperan el término de esta obra. En este momento estamos funcionando con siete cuarteles distintos acá, donde funcionan diferentes unidades acá en Temuco. De un cuartel que teníamos, pasamos a siete después del terremoto. Para el mes de mayo del 2016, está presupuestado que finalicen los trabajos de este emblemático edificio, el que permitirá contar con una policía de investigaciones más moderna y con todas las unidades especializadas reunidas en un solo lugar. Gracias por ver el video.